Acuéstese con la espalda sobre la stability ball, de modo que ésta llene el espacio, que va de los hombros hasta la zona lumbar. Brazos abiertos en línea con los hombros. Codos ligeramente retrasados, con respecto al eje de los hombros, a fin de poder distender lo más posible los músculos pectorales. Antebrazos en posición vertical. Imaginando una línea recta, que sale en vertical desde los codos, contraiga los pectorales, empuje las pesas hacia arriba, acercándolas una a otra, hasta extender completamente los brazos. Vuelva a la posición inicial.